Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, Juntemos la arcilla, para el hombre nuevo, Su sangre vendrá, de todas las sangres, Borrando la historia del miedo y del hambre, Por brazo un fusil, por luz la mirada, Y junto a la idea, una bala asomada, Y donde la voz, un grito escondido, Pues ya los oídos serán receptivos, Su grito será, de guerra y victoria, Como un tableteo que anuncia la gloria, Y por corazón, a ese hombre le daremos, El del guerrillero que todos sabemos, Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil, Nosotros lo haremos, por luz la mirada, Juntemos la arcilla, Es de madrugada.